¿Entrenan cuántas horas por día Taewondo? Mis alumnos están entrenando 3 horas, 3 veces por semana. Estamos hablando de 9 horas semanales. Bueno, están entrenando ahora más elevado por el tema que van a viajar a Argentina, representado a Uruguay, el plantel este que ves acá atrás. Y bueno, la idea es llevar los mejores competidores que son los que vas a ver ahora. Carlos, como dije, campeón del mundo en Taewondo. ¿Cuándo fuiste a competir a Roma y ganaste esta medalla que la quiero mostrar? Contame un poco de esa experiencia. ¿Cómo fue? Yo te preguntaba más temprano, ¿cuál fue el rival más difícil? En realidad rival difícil estuvieron todos. Tuvieron 4 peleas, por lo cual las 4 peleas fueron muy diferentes, ya que cada país tiene un nivel de entrenamiento diferente y estrategia diferente. Por lo cual fueron todas muy diferentes. Todas difíciles, una ganando por nocavo a los 15 segundos, pero listo, todas espectaculares. Al momento de vivir muy nervioso. Me imagino, la final fue contra Alemania. Sí, exacto. Un rival dificilísimo. Muy difícil, muy estratégico y bueno, nadie quería perder, ¿verdad? Era un mundial y todos queríamos ganar. Vos me decías, le falta difusión a este deporte porque en realidad, bueno, tenemos un uruguayo que fue campeón del mundo en Taewondo y capaz que muchos se están enterando ahora. Exacto, sí, el Taekwondo ITF no está muy reconocido y bueno, la idea de esto es que se pueda reconocer y tratar de que se quiera acercar a ayudarnos de alguna manera, ya que no tenemos sponsor, no tenemos ayuda de ningún tipo, tanto para mí como para el chico que queremos viajar ahora con el esfuerzo de ellos en realidad. De la manera que se pueda vamos a viajar. Porque vos también me contabas que fuiste a Roma con, bueno, por tus propios medios, o sea, con tu trabajo, con tu otro trabajo, tuviste que pagarte todo. Exacto, sí, día a día sacando parte del trabajo para poder venir a entrenar y bueno, gracias a Denny también que me dio una mano. Tu entrenador. Exacto, mi entrenador que nos dio una mano, que bueno, él estuvo todos los días, día a día, entrenándome y sacando lo mejor de mí para poder ser hoy el campeón del mundo, ¿verdad? Bueno, yo quiero que demuestres entonces, si sos campeón del mundo, quiero verlo. Bien, lo vas a ver y porque aparte de entrenar hoy, tenemos un campeonato en Argentina, en noviembre tenemos un campeonato en Brasil. Somos los chicos, ¿no? Van a ir los chicos. En Argentina, la idea es llevar a los chicos, sí. Tenemos un campeonato en Rosario en noviembre ahora, tenemos en Brasil el año que viene y bueno, está el próximo mundial en Alemania. Cada vez más gente se acerca a sertegundo, ¿ves eso o no? Y mirá, yo tengo muchos chicos, tengo alrededor de 30 chicos, este es el plantel mejor, pero sí, se va acercando tanto nenas como varones grandes y chicos, se va acercando. ¿Qué le decís a esa gente que dice que este es un deporte violento? Porque capaz están viendo ahora, mirá, esas chicas se están pegando, se están golpeando. Sí, es verdad, se pegan, pero todo tiene un contacto, todo tiene, no deja de ser taekwondo, ¿verdad? Es un arte marcial de deporte. Casi se daba contra Darwin, ¿eh? Y sí, es verdad, y bueno, pero todo tiene una técnica, no se pega porque sí, no se pega, todo entra y sale el pie por el mismo lugar y bueno, todos son puntos, se hacen puntos controlados. ¿Por qué sí practicarlo entonces? ¿Por qué sí? Porque te ayuda al nivel de vida en la calle, espiritual. Y bueno, y al descargar uno, yo por ejemplo empecé por hiperactivo, al descargar esto, acá en la clase, la sociedad lo menos que querés usarlo. ¿Los más chiquitos, cómo es el nombre? Tenemos a Iván y tenemos a Luciana. Iván y Luciana, ¿años? Ocho. Diez. Ocho y diez años y la verdad que los estaba viendo muy buenos. Exacto, sí, esto es el mejor plantel que hay para representar a Uruguay. Así que se van a representar a Uruguay, ¿cuánto hace que practican? Dos años. ¿Dos años y vos? Dos. ¿Qué me pueden demostrar? A ver, ¿qué pueden hacer? Estiramiento. Estiramiento. Bueno, vamos a ver estiramiento, después quiero ver, cerramos obviamente con Carlos, que como les dije es el campeón mundial de Taewon, así que vamos redondeando. A ver chicos, ¿qué me pueden mostrar? Mirá que increíble. Mirá que bien. Bárbaro. Choque a los cinco, choque a los cinco. A ver, Iván, ¿qué podés hacer? Bueno, a ver, dale. Y después vamos a ver, ¡upá! Pero hasta la cabeza llegaste. Qué grande. Y ahora si cerramos con Carlos, ¿te parece? Cerramos contigo. Muchísimas gracias y bueno, ojalá que aparezca alguien así, nos apoyan y pueden ir a representar a Argentina. Nosotros vamos a estar. Cuando vuelvan, quiero que me cuentes cómo les fue. ¿Puede ser? Bueno, Bárbaro, muchas gracias. Y bueno, agradecer al Club One que nos brinda todo el espacio para poder practicar y entrenar día a día. Gracias, Carlos. Nos vamos contigo. Nos vamos, chicos. Chau. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Bueno Cuidado